Hola como esta mi gente linda de Kona y mis redes sociales los saluda su amigo Marco Antonio Vásquez del canal de Youtube viajando con Marcos y sus estrellas y pues miren en donde me encuentro como podemos ver pues ya están pues entrenando pero porque estoy el día de hoy aquí en el municipio en mi municipio de Iztapaluca había comentado con algunos policías que ya el día de hoy en este año cumplo 15 años de haber conocido y haber llegado aquí al municipio de Iztapaluca ya estamos a unos días para que México celebre en su máxima festividad en el año 2023 van a ser 213 años de la independencia y pues como quiero darles un pequeño homenaje a todos los policías pues imagínense vamos a ver el detrás de cámaras como desfilan ya saben que de Iztapaluca para el mundo su amigo Marco Antonio Vásquez del canal de Youtube viajando con Marcos y sus estrellas y con esto comenzamos Buenos días mi nombre es José Guadalco de Montes Lascano soy el subdirector operativo con indicativo alfil en este momento estamos llevando las prácticas de lo que es el desfile para el día 16 de septiembre estamos afinando algunos detalles como ustedes pueden ver y estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca podemos ver pues ya están iniciando la formación aquí el capitán que hizo el honor de estar llamando a todos a marchar pues ya tiene 15 años exactamente me acuerdo hace 15 años cuando llegué este servidor como fotógrafo de ahí me integré a la línea del periódico El Universal posteriormente terminé mis estudios y miren el día de hoy 15 años después regresar a mi hermoso municipio veo que ellos son como que cadetes son de las personas que van a integrarse a este desfile cívico militar aquí en nuestro hermoso municipio de Iztapaluca les vamos a contar cuánta gente va a participar les vamos a contar que van a marchar y otras cosas más pues vamos en un ratito más los vemos buenos días mi nombre es Pascual Lizet llevo cuatro años perteneciendo a la corporación de la policía municipal de Iztapaluca ahorita nos encontramos preparando lo que va a ser el desfile del 16 de septiembre que con orgullo nos gusta participar en él para darle conocimiento a todos los demás países el México que tenemos y que estoy orgullosa de ser mexicana soy la oficial preciado Secoviano Betzabe encargada del área de profesionalización de la policía municipal de Iztapaluca en este año 2023 en el aniversario 213 de nuestra independencia de México se tiene programado que participen siete regiones de la policía municipal de Iztapaluca así como diferentes agrupamientos como Montada, K9, Proximidad Social, Banda de Guerra, Astros y diferentes subdirecciones como Tránsito Municipal y Subdirección de Prevención del Delito con un aproximado de 350 a 500 elementos que participarán Hola que tal, buenos días, soy el oficial Alfredo Romero Montes y doctor Policía Ciudad de Iztapaluca de Iztapaluca, de Iztapaluca, de Iztapaluca para que actúe este 16 de septiembre para que ustedes observen todo lo que se puede realizar aquí en la Corporación de Seguridad de Iztapaluca de Iztapaluca, de Iztapaluca ¿Qué tal mi gente linda? espero que hayan llegado hasta este momento ya saben, suscríbanse, denle like a la campanita y sigamos disfrutando de este previo al desfile del 16 de septiembre aquí en mi hermoso municipio de Iztapaluca pero es el mío y el de ustedes ya saben, pueden venir aquí a las pirámides pueden venir a echarse un pulquito, una barbacoa pueden visitar a las pirámides de Iztapaluca y otras cosas más pero vamos a seguir porque hace mucho calor y les agradezco mucho vamos a seguirle, vámonos como ven están entrenando a los cadetes que apenas empiezan y así se oyen los gritos del 1, 2, 1, 2 tiene que dar la perfección para que todos nosotros lo veamos este 16 de septiembre en lo que es las calles principales del municipio de Iztapaluca bueno pues que les pareció este video espero que hayan llegado al final de mi canal miren aquí todos los comandantes de fibra muchos de ellos yo los conocí siendo policías y hay muchos que son comandantes otros que ya están de subdirectores muchas felices, todos ellos y pues este servidor también se superó ya saben, si llegaron al final de mi canal suscríbanse denle like a la campanita y nos vemos en unos días más en otro lugar mágico que tiene nuestra hermosa República Mexicana mientras se despide su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de Yo Tu viajando con Marcos y sus estrellas adiós